El Deporte Gustavo Canales era la gran novedad de la selección chilena en el plano local Llegó a Juan Pinto Durán, lo revisaron y lo mandaron para la casa Ernesto Contreras Tal cual porque una luxación en su hombro derecho dejó fuera de la convocatoria al delantero de la Universidad de Chile Gustavo Canales El ariete se presentó temprano Juan Pinto Durán, fue evaluado por el cuerpo médico de la selección Y tras eso fue liberado de la convocatoria, siendo llamado en su lugar el ariete del Dinamo de Zagreb, Ángelo Enríquez Diez de los convocados de La Roja ya están en Chile, Manfred Schwager Así es, bien temprano llegaron Charles Aránguiz, Eugenio Mena, José Pedro Fuenzalida, Pedro Pablo Hernández, Francisco Silva, Enzo Rocco, Marcelo Díaz y Alexis Sánchez Y eso del mediodía lo hicieron Eduardo Vargas y Mauricio Isla Los restantes seis convocados nacionales harán su arribo del país este martes Mientras que en los próximos minutos llegará la selección de Perú al mando del entrenador Pablo Bengochea En Italia una mala para Arturo Vidal, Diego Rivera Arturo Vidal será multado por la Juventus luego que el volante chileno saliera de juerga y se viera involucrado en una riña el jueves pasado Se habla de unos 50.000 euros como multa, aunque no hay nada oficial aún El campeonato de apertura sigue al rojo, la U mantuvo su ventaja de 5 puntos sobre Colo Colo Y ahora se enfoca en el superclásico del fútbol chileno, Francisco Ortiz Y esto porque luego deben ser a San Marcos de Ariqui mantener la distancia de 5 puntos con Colo Colo En Universidad de Chile ahora se enfocan en el superclásico, donde la aspiración apunta a recuperar a los lesionados Osvaldo González hoy comenzó a trotar, mientras que Gustavo Canales se realizará los exámenes médicos durante esta tarde En el cacique se preparan para el que calificaron como el partido más importante del campeonato, Rodrigo Gómez Claro, porque en el Camarín Albo asumen que el partido más esperado del semestre los enfrentará con el mejor equipo del torneo Valorando de esta forma el presente del puntero Tapia dispuso de jornada libre para hoy y para el duelo con el equipo de la Sarte podrá recuperar a Jambosellur La UC volvió a caer y a alejarse de un cupo en la post-temporada, Jorge Rubio Claro, porque tras la caída ante Huachipato en la Universidad Católica Asumen que tienen complicado obtener un cupo a la liguilla El objetivo que se trazaron tras no poder pelear el campeonato Además, en esta edición de Ley de Libre en Cooperativa, Cataluña se rinde Ante el arco invicto de Claudio Bravo y los hinchas del Barcelona Ya quieren al chileno en todos los partidos Y en el plano local, la calidad de los arbitrajes Sí, desató la polémica este fin de semana En Rancagua, Concepción, San Carlos de Apoquindo, incluso en el Nacional Aún hay quejas por el desempeño de los árbitros Lunes de selección chilena Lunes de un campeonato que se mantiene al rojo Junto al Toño Prieto, al Pato Muñoz, a Igoro Choa y Pelotazo Iniciamos este capítulo de Ley de Libre en Cooperativa La gente puede ver los goles Desde este día lunes ya están disponibles Todos los goles del campeonato nacional en cooperativa.cl Slash goles Ahí están todos los videos con los compactos de cada uno de los partidos Incluido el de la U Que ayer presenciaron unas 25.000 personas en el Estadio Nacional Y que terminó con victoria para los azules por dos goles a cero Martín Lazarte, técnico de la U Gracias por recibir este llamado ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien Muy bien, buenas tardes ¿Qué balance hace ya el día después de esta victoria? En un partido que uno lo escuchaba usted mismo ayer Y fue bien difícil para la U ¿Le costó? Sí, yo creo que el partido recorrió un poco el camino que uno podía presagiar Hay una realidad Nosotros no estuvimos sobre todo un primer tiempo muy fino Y frente a un equipo que hace de la valoración defensiva, del orden defensivo Un valor Lógicamente nos encontramos con dificultad Y además está la otra parte Es decir, de ese control, de ese orden defensivo Ellos después obtienen réditos en lo que es la contra Con jugadores muy difíciles, muy aptos para esta situación Y bueno, nos generaron problemas La verdad que fue un primer tiempo complicado, difícil Creo que en la segunda parte recorrió un camino diferente Nos costó sí entrar Pero ya desde otro lugar Con mayor porcentaje de situaciones Con un control de balón mucho más pausado Mucho más paciente Mucho más efectivo Hasta que encontramos la fisura Y bueno, ya después todo recorrió quizá un camino más No digo sencillo Pero más cercano al que podíamos O que deseábamos imaginarnos Martín, buenas tardes Yo sé que para los entrenadores nunca es muy fácil Poner los nombres propios en los análisis Adelante Pero yo quería saber para el tipo de juego Que ayer le hizo a Arica, a la U ¿Cuánto problema real supuso a su juicio La ausencia de un jugador como Gonzalo Espinosa? A ver, Gonzalo Espinosa es un muy buen futbolista Para enfrentar cualquier tipo de situaciones Es decir, ponerlo y individualizarlo solo por el partido de ayer Me parecería injusto para Gonzalo E injusto en este caso también para el que lo reemplaza Gonzalo es un juego muy importante para nosotros Y su ausencia la vamos a sentir Es una realidad Porque si uno busca los puntos altos Y bueno, en el recorrido de continuidad a regularidad Gonzalo seguramente esté tocando la puerta Debe estar ahí Y bueno, la verdad que lo sentimos Ya sabíamos que lo íbamos a sentir porque estaba sorprendido Y lo vamos a seguir sintiendo Es una realidad, repítelo, dentro de los partidos que queda Sí, sí, yo entiendo eso Pero los fundamentos respecto a lo menos de lo que yo vi ahí en el partido De la siguiente manera Había una zona de Arica que estaba muy bien trabajada En la mitad de la cancha Que a ustedes les supuso un problema Que es la zona donde ellos pusieron a sus marcadores A Sandoval y a Coronado Y yo, lo comentábamos en la cabina con Igor Ochoa Que el trazo largo de Espinosa Que es un trazo largo pulcro Porque cualquiera puede tirar un pelotazo Pero el que tira un pase de 50 metros A veces soluciona ese problema A mí me pareció que a usted le faltó ese jugador en particular ayer Es posible Vuelvo a decir O sea, las características de Gonzalo no las tiene otro Gonzalo es un jugador específicamente muy bueno Por ejemplo, en eso que tú hacías referencia recién Un pase de Gonzalo de 40 metros es un pase de 40 metros La pelota va al pie Y eso no lo hace cualquiera Gonzalo tiene esas características Además de todo lo que ya podemos seguir sumando Y está claro frente a un equipo Que lo que comentaba yo recién Donde la posesión Hay varios tipos Pero para resumirla rápido Hay una posesión dinámica Veloz Que intenta hacer pesiza En esa realmente no encontramos posibilidades Y dentro de esas Entra esa posesión de pase largo Y después la otra está la paciente La que es menos dinámica Frente a un equipo que se armaba rápido Que se ordenaba bien Tampoco la encontramos Incluso con impericia Desde el punto de vista de la precisión No encontramos los caminos Está claro, repito La ausencia de Gonzalo se sintió Por lo que significa Gonzalo Pero repito No creo que sea solamente el ejemplo de este partido Lo vamos a sentir Porque las características de Gonzalo El equipo también se ajustan En los jugadores que tiene Y el equipo de alguna manera En todo este recorrido de nueve partidos Había aprendido a acomodar Y a convivir con los talentos que Gonzalo tiene Martín ¿Viene ahora un partido especial por todas las características? Sí, a ver, da un segundo Parece que hay un problema aquí con el micrófono de Igor Martín, hola, te saludo Y sí, la UE ha tenido dificultades en los partidos Como suele suceder en el mundo del fútbol Pero, digamos, las victorias se van sumando ¿Cómo sientes en ese sentido al equipo ya, digamos, maduro? Como incluso para manejar estos partidos que son más difíciles Justamente te lo pregunto apuntando Que viene tal vez el partido donde hay que tener la mayor madurez Para manejar situaciones anímicas De reacciones Y por supuesto que en la parte futbolística Que se viene el partido frente a Colo-Colo Sí, digo, este Precisar a ciencia cierta cuando el equipo está maduro Eso solamente Yo creo que te lo brindan mucho más las dificultades Que las bondades, ¿no? Que las posibilidades favorables Las dificultades te muestran A qué grado estás Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Ayer nosotros ganando un a cero Frente a un equipo que, desde mi punto de vista La única posibilidad que tenía era Robar una pelota en tránsito y salirnos rápido Nosotros cometimos un error O sea, al pasar a ganar un a cero Nuestra pujanza por intentar hacer otro gol No tenía que ser la misma O sea, no teníamos que seguir haciéndolo casi Casi desnudándonos No tenía que ser así Tenía que ser una posición paciente E intentar encontrar el gol Sin generar ninguna fisura positiva para el rival Y nosotros en algún momento la dimos Digo, de hecho, Matías Corujo hablo Pasaba, pasaba, pasaba Yo, por suerte, lo tenía a ese lado Digo, Matías, no Llegó el momento de tranquilidad O sea, línea de cuatro Y un volante central Y el resto para atacar Ya vamos a encontrar otro gol De hecho, aparecieron muchas situaciones Entonces, esas cosas Esas decisiones Esto valga como un ejemplo, ¿no? Esas decisiones Esas sensaciones Las tiene que transmitir un equipo Con mayor recorrido Nosotros yo creo que todavía tenemos Como todos Yo creo que en seis meses No, van seis meses Van tres meses Es poco tiempo todavía para decir Pero bueno, evidentemente En muchas cosas hemos crecido, ¿no? Hemos ido en derrota La hemos superado Hemos quedado enfrentados A equipos que no han generado dificultad Como el del otro día Y la hemos solucionado Ha habido partidos en que hemos sufrido mucho Como el día de la Udeconce Ha habido partidos contra rivales Que nos iban a generar un partido muy complicado Y lo resolvimos bastante bien Creo, por ejemplo, Huachipato Ha habido de todo, ¿no? Yo creo que ha habido de todo Yo, si algo tengo que destacar Porque estos tres días Para nosotros fueron muy complicados Muy difíciles Este Para un entrenador Que hace de la parte grupal Algo importante Nosotros La lesión de Gonzalo El día anterior al partido Fue un golpe durísimo O sea, el entrenamiento Lo tuvimos que terminar No había ganas de nada Bueno, hicimos cosas Para intentar Modificar esa situación Después ya el partido Nos presenta la elección de Gustavo Que en un momento Apareció definitiva Y también nos preocupó mucho Entonces Son instancias que a veces Repito, para jugadores Que han sido referentes O que son referentes De este grupo En este corto trayecto No son fáciles de solucionar Pero bueno Ahí vamos, Río Repito Vamos, vamos Seguimos haciendo el camino al andar Y espero que Lógicamente Como todos deseamos Poder culminarlo Con la victoria del título Martín Se lo van a decir Muchas veces En estas dos semanas Antes de jugar Contra Colo Colo Pero la racha De partidos Sin ganar al Monumental Es larga para la U Y hay muchos entrenadores Que no le pillaron la vuelta Por decirlo así ¿Para usted Eso es un factor O lo encapsula De tal manera Que eso Queda simplemente Como un dato Muy añadido? Yo la última Que fui al Monumental Gané O sea que a mí Personalmente No me atañe La estadística Bueno Es una manera No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Porque si no Eso es imposible Todos los días Hay que batir récords O sea Van partidos invictos Y vamos primero Y sacamos puntos Y después hay que ganar El Monumental El fútbol tiene presión Y los deportistas De alto rendimiento Tienen que estar acostumbrados A convivir con ellas Pero digo Lo que uno no puede Es cargar continuamente La mochila De cosas Sí cargarla de ambición Y de objetivos Pero cargarla con pesos muertos No Es otro superativo Que tenemos que tratar de ganar Como todos Ahora Si nos vamos a poner a pensar Que hace 19 años O no sé cuántos años O no sé cuántos partidos Se hace imposible Digo No, nosotros tenemos que tratar de ganar Es un partido complicado Si hay un partido a priori En cualquier lugar del mundo En cualquier lugar del mundo Que es complicado Y difícil Es el derbi Con tortura rival Eso es de perogrullo En cualquier lugar del mundo Para Nacional Jugar con Peñarol Es complicado Y al revés Y Boca y River Lo mismo Y Barcelona Madrid Lo mismo Y así podemos seguir Entonces es un partido complicado Es un partido difícil Y yo no veo Nosotros no vamos a cargar Con la mochila Y decir no Entonces tenemos que Tratar de solventar La situación de la estadística Negativa en los últimos años No Nosotros tenemos que tratar De ganar Para asegurar la posibilidad De sumar mayor cantidad De puntos de diferencia En este caso Con el equipo que nos precede Pero no por una situación puntual Si después esa estadística Es positiva O la podemos romper Es fantástico Pero no No por un hecho Repito No por el mero hecho anecdótico De decir Ah no van tanto No, no Esa no es la Por lo menos no es mi camino Martín Ayer el partido Con Arica Supuso En la manera En que usted Armó el equipo Una Una forma De 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 posicionar A los jugadores Y de elegir a los jugadores Empezó Pereira Y luego Para que pudiera entrar Lorenzetti Salió Pereira Son dos tiempos Y dos caras distintas De la U Y yo quería preguntarle ¿Cuál es la que Aplica más Pensando en Colo-Colo? O O si es que es necesario Disponer de esos Cuatro volantes Que ayer No estuvieron juntos Pensando en un rival Como Colo-Colo Bueno Creo que nunca Lo han estado No sé Hay algún partido No recuerdo Hay algún partido Que en algún momento Quedamos con cuatro volantes Para sostener un resultado No recuerdo Creo que en la cancha En Santa Laura Me parece que fue Pero no recuerdo De haber sido el partido De la U de Conce Pero no recuerdo Con esa actitud Pero han sido minutos Nosotros siempre Hemos iniciado Con cuatro defensores Tres volantes Dos de ellos mixtos O uno mixto Y el otro enganche Y tres puntos Siempre hemos jugado igual Y no A priori hoy No pensamos cambiar Falta mucho para el partido Pero a priori hoy La idea es más o menos Mantenernos dentro del mismo esquema Ahora ¿Quiénes serán los hombres? Bueno Hoy todavía no lo sé Todavía no Es privaturo Uno tiene un esbozo mental Pero bueno Tiene que ver videos Y ver cómo se desarrollan Los entrenamientos Nosotros no No es un tema menor Que algunos jugadores No van a estar En este tiempo Yo que sé Matías Corujo se fue Seba Martínez se fue Pepe Rojas se fue Johnny se fue Entonces Durante algunos días También es complicado Armar un equipo titular Con cuatro de los integrantes Habituales Que no estén Pero repito En líneas generales Ahora rápido No me parece Que vayamos a cambiar mucho Podemos ajustar Alguna cosa Dentro del esquema Que hemos manejado Hasta ahora Pero podría ser Como hipótesis Que ciertas características De los volantes Colo-Colo Que son muy positivos Arrancando frontalmente Vecchio El propio Valdés ¿Podría llevarlo quizás A un ajuste mayor? O simplemente Adecuar lo que ya Se está haciendo Vuelvo a reiterar Creo que fue Bastante claro Adecuar dentro Lo que hemos estado haciendo No veo Hay una realidad También Esto del tira y afloje Viste O sea Y esto no desconocer Los jugadores de Colo-Colo Que para mí son Fantásticos futbolistas Pero está claro De que Frente a futbolistas Que de repente Tienen una cosa Muy positiva Por ahí después Se les aparece La otra parte Son futbolistas Que van muy al frente Que tienen muy buena calidad Individual Pero que de repente Cuando la pelota está A la espalda de ellos Se les hace un poquito difícil La recuperación Entonces también nosotros Ahí podemos tener Nuestra batalla Esa es complicada No es fácil resolver La boya de antemano Como dijo El viejo maestro En el verde cepe En el verde cepe del domingo Hasta ahora Todo está verde Todo son cojeturas Nosotros hemos jugado Siempre repito Con un volante Con un volante Más centralizado Con un volante Más visto Y con un volante En el verde cepe de enganche Yo diría Ligeramente optimista Que pueda llegar Está todo el tema Después de Que pueda entrenar Con cierta continuidad Pero Yo creo que Desde una primera sensación Que no iba a llegar De repente Por ahí lo puede llegar a hacer Esto sin querer Por hacer por encima De los médicos No he hablado En el día de hoy En el caso de Gustavo Perdón Perdón Adelante No, no En el caso de Gustavo Yo creo que La mayor demostración La dio ayer Se sacó el hombro Se lo pusieron Y volvió Se siguió jugando No hay muchos casos En el mundo Recuerdo algunos No es fácil No es sencillo De repente Quizás también En él se notó Convivieron con él Ese mal humor Ese desencanto Que le produjo La lesión Se notó después A la hora de definir O a la hora de tener un penal Pero bueno Estuvo dentro de la cancha No abandonó el barco Entonces Teniendo 14 días Por delante Me da la sensación A mí que Gustavo Y conociendo a Gustavo Yo creo que Va a estar en condiciones De poder competir ¿Cuál es el mayor peligro Que representa Colo-Colo De local? Yo creo que Tomando en cuenta Este tema de la localía Que siempre De alguna manera Ayudan Desde algún lugar Me parece Un equipo Que tiene muy buenos futbolistas Desde el punto de vista técnico Una gran riqueza técnica Es un equipo Que bueno Fue el último campeón Tiene jugadores En todas sus líneas Muy interesantes De todo punto de vista De punto de vista técnico De punto de vista De su experiencia A mí me parece Un muy buen equipo Que quizás Bueno Ha tenido algún traspié Ahí Esas cosas Que a todos nos pasan A veces Y que bueno Que hoy haga Que haya una Una separación De puntos Que a veces A veces se produce A veces no se produce Esto de los campeonatos Tiene esto Los calendarios Donde te toca jugar Donde no te toca ¿No? Yo lo respeto mucho Me parece un muy buen equipo Martín En el campeonato anterior Colo Colo Fue el que Llevaba Llevaba una distancia Y supo administrarla A lo largo del campeonato Sin mayores sobresaltos Hoy día Es la Universidad de Chile La que tiene Esa ventaja Y La emplearon En la fecha anterior Y esa administración Puede jugar En la mente Del jugador Cuando está En la cancha En sí mismo Pensando Digamos En que La U Siempre va Siempre ha salido A proponer El juego De ganar el partido Tomando en cuenta Que es un clásico Que es en el monumental Y todas esas historias ¿Influirá en el jugador En algún momento en eso? Yo creo que Como todo en el fútbol Este Ser de otra manera Me parece ser El típico inocente Del fútbol que hay Y los hay todavía Esos puristas que Este En este fútbol Hay otra competencia Esto no es un partido De amigos Entonces uno tiene que salir A hacer lo que tiene que hacer Ahora Después el partido Te propone cosas No jugamos contra un equipo De amigos Jugamos contra un muy buen equipo Donde hay una gran Grandísima rivalidad Y donde a 14 días Soy del partido Ya se empieza a hablar Entonces No hace falta yo Que aclare mucho Todo esto El tema está Que nosotros vamos a salir Como salimos siempre A intentar buscar el triunfo Después el partido Nos marcará En el recorrido Del mismo No se me ocurre Que pero Podés quedar con uno menos Podés quedar En una circunstancia complicada Podés ir ganando Y el rival Te está operando el rancho Yo que sé Tantas cosas pueden pasar Entonces Decirlo todo puramente Es muy difícil Lo que único Tengo claro Que nosotros vamos a salir A hacer nuestro partido Nosotros vamos a salir A ganar Como salimos siempre Después bueno El partido Veremos qué cosas Nos obliga a hacer O administrar O no administrar Al revés A veces a quemar las naves Y bueno Faltan Un determinado Tiempo Y tenemos resultados ahí Hay que ir a buscarlo A todo por el todo A un riesgo De quedarte sin nada Yo que sé El fútbol a veces Presenta esas cosas Pero Ahora de antemano No sé Me parece medio difícil Profetizarlo Yo que sé Sí La última Por lo menos de mi parte Martín El equipo Daba la sensación De casi siempre Semana a semana Se repetía Salvo alguna Suspensión Salvo alguna En la lesión Pero Ahora Hay en duda Bueno Está descartado Espinosa Una en cada línea Espinosa En la zona de los volantes Osvaldo González Atrás Canales arriba Son circunstancias Siempre que tiene el fútbol ¿Cómo ves Los que vienen Los que tienen que venir De afuera Para dar la mano ahí? Sí Bueno Esa es una Claro Es una obligación nuestra De tener siempre La gente Vital La gente optimista La gente con deseo En el caso De Osvaldo Bueno Yo creo que Benjamín había dado Muestras claras Cuando le tocó jugar Su ausencia Del equipo Con la titularidad Fue Totalmente reñida Con lo que pasa habitualmente Es decir Él no salió Por bajo rendimiento Salió porque bueno Nosotros entendíamos Darle de alguna manera A la derecha A un equipo base Que habíamos imaginado Y bueno Quizá él tuvo que pagar Ese precio Pero Demostró una vez más Ayer Que está preparado Y que si tiene que jugar No vamos a sentir La ausencia O algo Que también creo Que ha hecho Un gran campeonato En caso de Gonzalo Es una pena Lo que decía Tu compañero hace un rato Gonzalo tiene Algunas cualidades Que lo hacen Un jugador diferente En el fútbol chileno En el concierto Al fútbol Por de gran pegada Un jugador que creo Ayer hablábamos con él De lo que el fútbol argentino Lo ha enriquecido muchísimo En lo que es el ritmo En lo que es la disputa Del juego O sea Un jugador que tiene Un punto honor Una garra Por encima de la media Sin perder Esas cualidades De futbolista De buena técnica De buena pegada Y bueno Se siente Ese jugador Por ahí podemos tener Otros Pero ese tipo De jugador No lo vamos Lo vamos a sentir En el caso de Gustavo Gustavo De alguna manera Nuestro referente Ofensivo Es un poco Yo le proponía Ayer los muchachos En la charla Es un poco El vértice Del juego ofensivo Dos volantes Que llegan de atrás Y los dos extremos Que abren el juego Entonces Gustavo es ese referente A veces como centro delantero Clásico A veces como centro delantero Que sale a jugar Y sale a Como yo le digo a veces A pasear A pivotear A caer a las bandas Evidentemente No estar en tu 100% Confira Pero yo en el caso de Gustavo Creo, repito Confío mucho De que él De que él va a poder llegar En buenas condiciones En el partido Martín Hace un rato Hablaba del tema De los récords En su caso Lleva 12 partidos Como técnico La U No ha perdido nunca El invicto En su calidad de técnico ¿Le hace tema? ¿Le presiona? No te entiendo Como me decía ¿Los partidos ganados? No, no Que su paso por la U Lleva 12 partidos Y no ha perdido nunca Si su invicto Dentro de su trabajo Es tema Para usted día a día No, para cero 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 Antonio Alguna vez Alguna vez le comenté Yo un equipo Dirigí un año En el año 98 A Rentista De Montevideo Un equipo muy chiquito Equipo que yo me decía Que cual quiero mucho Y estuvimos Toda la segunda rueda De invictos De hecho tuvimos 9 partidos Y recibí un gol Y llegamos a la última fecha Y perdimos Perdimos el campeonato Pero claro Nuestro objetivo No superó la realidad Pero por eso digo No el hecho de perder O no perder A mí la verdad Eso me tiene sin cuidado A esta altura Por suerte Esas son cosas Quizás para uno Cuando está más joven Uno ve el fútbol Ahora de otro lugar Y cero apetencia De los logros personales Lo que uno busca Es el logro grupal Martín Me voy a salir un poco De la realidad De la U Y le quería preguntar Si vio la escena De ayer De Arsene Wenger Contra Mourinho Si la vi Yo tengo la sensación Que él intuyó Que le mandaron a pegar A Sánchez Derechamente La patada Pero me enteré hoy Que había reaccionado Por ese tema No sabía por cuál era El título del diario Lo puedo nombrar De un diario español Creo que era El AS No hacía referencia A por qué Era el empujón Decía un empujón De Wenger a Mourinho Y hoy me enteré Y no vi la imagen De que aparentemente Era reaccionando Sobre el tema De Alexis La patada es muy dura Pero ¿Qué le pareció Como reacción? Porque Wenger Además es una persona Que tiene un sello Bien distinto A lo que le vimos ayer Para hacerlo claro Wenger es el Peregrini En Europa Además ya que el Peregrini También está en la misma liga Es un caballero Es un señor Mourinho Tiene otras cualidades Distinto Diferente No lo sé Sería muy Muy lanzado De mi parte Decir que eso fue Hecho a drede De repente el entrenador Le puede decir A un futbolista Marcarlo fuerte Es un jugador referente Es importante Que no genere peligro Y que el futbolista Desde esa interpretación Haga otra cosa Por eso digo Muy difícil decir No lo mandó a pegarle No lo sé Me parece Muy prematuro En mi lugar Lo que tengo claro Sí que Mourinho Es un entrenador Que Para algunas cosas Es más sudamericano Que europeo Tiene esas Esas pillerías A veces Pero en este caso Repito No sé Si hubo O no hubo Una prelimitación En este caso Martín Lazarte El técnico de la U Ha estado en diálogo Con Al Aire Libre En cooperativa Le agradecemos Por estos minutos Ah La última Muy breve Martín A propósito De lo que le preguntaban De las estadísticas recién En el plano personal ¿Le cambia algo La semana previa A un clásico? La ¿Vos decís Por las dos semanas? ¿O en una semana normal? ¿A usted en lo individual Es un partido como cualquiera? ¿Se entrena como cualquier día? ¿Se planifica igual? No Yo creo que Tenés inconscientemente La necesidad Como de De hacer las cosas Con más orden Con mayor No sé si mayor dedicación Pero Uno insiste más En algunas cosas Quizás Se vive Se vive distinto Está bueno Yo lo dije ayer Para mí Yo lo siento Como un privilegio Poder participar O sea Me tocó Ser mencionar Peñarol Dirigir Jugar Me tocó Deportivo de la Coruña Celta Me tocó Real Sociedad Bilbao Ahora me toca esto Y me tocó Católica contra los dos Y ahora bueno La verdad Yo veo como Un gran regalo Que me da el mundo del fútbol Y lo voy a vivir De la mejor manera Sin evitar eso Porque es inherente en mí No voy a poder Quitármelo de la De la cabeza Las cosas que te van rodeando En el día a día Pero intentaré también Disfrutarlo Porque Esto algún día pasa Y te queda Lógicamente Como una gran experiencia Martín Lazarte Gracias por estos minutos Con la audiencia de Cooperativa Que le vaya bien Dale A ustedes Que pasen bien Y corre ahora Aclaro Por tu plan multimedia 2,4 GB Por solo 29.990 pesos mensuales Y si te portas Llévalo por solo 24.000 al mes Por un año Más un increíble Sony Xperia M2 Con cuota inicial Cero peso Compatible con 4G LTE Un privilegio Lo del clásico Será transmisión de Cooperativa El domingo Subsiguiente 19 de octubre Absolutamente Tareas para la U Muchachos Antes de ir al corte Respecto de lo que mostró ayer Señores Yo creo que él tiene que O sea Yo no soy quien Para decirle La sarte Cómo tiene que armar Su equipo Pero Yo creo que Se le arma un problema Por Lo hablábamos Ayer en el partido Y es raro ¿Es deseable Para un entrenador Tener una formación Tipo? Sí Sí Chuta y cuando Te falta alguien De esa formación Tipo Después de 10 fechas No resulta tan fácil Que el equipo Juegue igual Y además En el caso De la salida De Gonzalo Espinosa Quien entra No es que uno diga Es un mal jugador Es un jugador Diferente Y en esa Diferencia Yo no sé Cómo vuelves a construir Porque él Mira Él dijo algo Súper interesante Dijo Yo no Yo he jugado siempre Con 3 volantes Y 3 delanteros Aquí Desde que llegamos Y no voy a cambiar Porque sea Colo Colo El tema es que Ese medio Ese medio campo Con 3 volantes Que le rindió Contenía a Gonzalo Espinosa Entonces ahora Tiene que hacer otro De 3 Sin Espinosa Que le rinda igual Y yo Personalmente creo Que no va a poder O le va a costar mucho Pero eso es una dinámica Habitual Ayer no funcionó De inicio Ayer no funcionó Por una baja actuación Personal de Guzmán Pereira Sí, pero también puede ser Porque los rivales Tienen determinadas características Pero es parte Del mundo del fútbol Hay entrenadores Que se juegan por esto De tener un equipo Y tratar de repetirlo siempre Otros que buscan No El que mejor esté jugando En el momento El día Que se yo Dependiendo del rival Yo siento que Que sí Que digamos Que es tema Que la U Perdió consecutivamente Osvaldo González Gonzalo Espinosa Y Canales Sí Son jugadores titulares Son jugadores Con sus características Muy marcadas Y propias Y son Los 3 jugadores A mi gusto Que estaban en un alto rendimiento Los 3 Los 3 Por lo tanto Sí es tema Ver como Como la U Puede solucionar esto Bueno Ya dio Alguna señal Martín Lazarte Donde dijo Que Osvaldo González Que pueden llegar Probablemente que va a llegar Y lo mismo que Canales Lo más contundente Es que planea ir a hacer Exactamente lo mismo Que ha hecho León Cada partido Al Monumental Esa es una opción La verdad Yo fuera él Que no lo soy Naturalmente Por suerte Para él Vería los dos últimos clásicos Porque son Muy demostrativos Uno Que jugaron En el Monumental Cuando ganó Colo Colo 3 a 2 Y el otro Que también ganó Colo Colo 1 a 0 Pero fueron partidos Distintos En su desarrollo Después Yo sinceramente creo Que no es igual A los otros partidos Tiene sus características Y bueno Él dijo que iba a hacer Ajustes menores Y está bien Pero que hay una circunstancia Distinta Yo diría que Es el último En aquella oportunidad Colo Colo Administraba Una amplia ventaja Y la U Estaba en una turbulencia Muy grande Pero Colo Colo jugó Directamente eso Bueno Y ahora es al revés Digamos la U Es la que tiene la ventaja Puede administrar Pero él no De punto de partida No lo va a hacer así Con sesiones menores Dijo Claro Dentro del quema Yo le pregunté justamente Si daba para que El jugador en la cancha El jugador Porque yo muchas veces He visto ya en estos tiempos Que los entrenadores En la cancha Empiezan a A dar instrucciones Justamente para romper algo Que parece que no estaba previsto Que los propios jugadores En la cancha Lo empiezan a ejecutar La clave está ¿Cuánto te incide La característica Al real Para que tú cambies O confía en que Tu característica Va a aprovechar Por supuesto Los defectos Que pueda tener Es un problema Para el entrenador Porque los números En sí mismos Para mí Son solamente datos Pero Si un equipo En una cancha determinada No ha ganado Hace tanto tiempo Y con tantos entrenadores Con diversos estilos Algo tiene el partido Que lo lleva a eso En este caso Café Gato Típico Chileno El último partido Donde yo vi que hubo libertad Libertad excesiva Para Becchio Es palestino Colocó lo palestino Y le salió mal a palestino Lo va a buscar Y bienvenido Manuel Miguel Rodrigo Andrea Cristian Macarina Ricardo Ricardo Evelyn Laura Vicente Daniela Sergio Jaime En fin Bienvenidos todos Bienvenidos a Shell Si quieres ganar Prefiere productos Maciza Que por su variedad De diseño y calidad Siempre aseguran Un buen resultado Maciza Tu mundo Tu estilo Los goles Del campeonato Y así será De aquí en adelante Tras cada fecha Están en cooperativa Punto CL Pelotazo Y los lunes La gente Participa con nosotros Claro Hoy ¿Cuál fue el mejor gol De la fecha 10 de la apertura? Opina con el hashtag Pasión en cooperativa ¿Cómo lo hace José Balmaceda? El del Diablo Méndez Para Cobreloa Simplemente un golazo ¿Y cómo lo hace? Muy fácil Si no lo ha visto Se mete a cooperativa.cl Slash goles Ve todos los compactos Y después da una Una opinión Con argumento Hashtag pasión en cooperativa ¿Cuál es el mejor gol De la fecha? La pausa Colo-Colo Selección chilena Hay mucho más deporte Al aire libre en cooperativa Quédate Ya volvemos Con toda la información De la apertura Y más emoción Al aire libre En cooperativa ¿Y para dónde vas Con esa olla? Ay, a colocarla En la misma gotera De siempre No escuches Que empezó a llover ya Tranquila Ayer sellé todo Con la conecta Para gotera ¿Y ahora ahora? Oye Hagamos sopaipillos pasadas Entonces ¿Viste? Ya tenemos otra gotera Tranquila, tranquila Que lo veo al tiro ¿Pero cómo? Si está lloviendo Ah, pero si con Agorex Tapagoteras Se puede arreglar Incluso bajo la lluvia Este invierno Ten a mano Agorex Tapagoteras Y antícate al invierno O a esas emergencias De último minuto Porque el mejor resultado Solo lo da un experto La esencia del fútbol Pedro Es construir pequeñas sociedades En la cancha Partner Te aseguren soluciones A cada momento Construir Partner Soluciones Que sabe a tu palabra Fernando Es como pensar en ingenieros Arquitectos Y Formac El mejor socio comercial Para los profesionales De la construcción Es Formac Porque más que productos En acero Formac Le asegura Verdaderas soluciones Constructivas Y arquitectónicas En cada proyecto Que emprenda Con compromiso Calidad Soluciones y servicio www.formac.cl Formac Valor en acero Que rico el día Para estar en el parque ¿Cierto? Si, que buena idea Fue venir Mi amor Mira lo que será en el diario En claro El plan multimedia 2,4 gigas Está a 24,990 pesos Y si nos portamos Queda en solo 24,000 pesos mensuales Mi amor Ey ¿Dónde estáis? Cámbiate a claro Ven por tu plan multimedia 2,4 gigabytes Por solo 29,990 pesos mensuales Y si te portas a claro Llévalo por solo 24,000 pesos mensuales Por un año Más un increíble Sony Xperia M2 Con cuota inicial 0 pesos Y compatible Con 4G LTE Con claro Es posible Donde tú fabricas Un escritorio Un niño Construye su futuro Donde fabricas Una cocina Una pareja Arma a su familia Porque cada vez Que fabricas un mueble Otros empiezan a fabricar Sus propias historias Elige Maciza Que además de ser Un referente internacional En tableros de madera Revestidos Es reconocida Por ofrecer La mejor variedad Club de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo Lo que te voy a decir Lo he pensado muchas veces Siempre estaré contigo Lo que más quiero en esta vida Es que nunca te sientas vacío Nuevo camión Chevrolet NPR 715 Para Felipe Dueño de la empresa De delivery La carga feliz Es lo más lindo Que le pudo pasar Un camión pensado 200% Para tu negocio Con motor De 155 HP Capacidad de carga De 4.350 kilogramos Cómodo Seguro Y mucho más Camiones Chevrolet Con tecnología 28 grados 28 grados En Santiago Ya estamos de vuelta Con toda la información De la apertura Y más Al aire libre En cooperativa Continúa Seguimos en la compañía De igual ocho Alpato Muñoz Y Antonio Prieto Vamos Al aire libre En cooperativa ¿Cuándo se juega El Clásico? El domingo 19 de octubre A las 12 del día No, pero ya está ¿Ya está? 14 de ¿Está listo ya? ¿Qué pasa? El profesor Ya dijo ¿Qué dijo? Listo Ya quedó claro El asunto De lo que va a hacer él Ah ¿Cómo que dijo? Si tú lo entreviste usted Sí, po Que va a ir a hacer Lo que hace siempre La pregunta Si hay concesiones Serán mínimas Lo dijo acá En cooperativa Al esquema Va con Guzmán Pereira ¿No? A mí me queda más o menos claro Desde la conferencia de ayer Que va a insistir Con el uruguayo Pensa que jugó muy mal Sí, porque ayer Lo sustituyó con Lorenzetti Pero fue como un Fue una corrección Al esquema inicial Impuesta por el partido Yo creo que si él Visualiza hoy Una formación Con 4-3-3 Es con Es con Martínez y Pereira Sí O sea, uno siguiendo Lo que Digamos Los aspectos De la formación De los equipos De la Sarte Va No va a variar No es que de repente Dice Oh, a este partido Hago 4 cambios Porque sí No más No Ya cuando genera Una alineación Y una manera Del equipo Que ya Que él la U La encontró O sea Desde donde uno Lo pueda mirar No solo de lo numérico También Digamos Desde 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 el juego La U ya encontró Una forma de jugar Bueno Lo encontró Sí, con Espinosa Sí la había encontrado Exacto Habrá varios días Para hablar del clásico Por supuesto Se ha hablado incluso Desde semanas anteriores Pero ahora sí Llegó Llegó el momento Porque es el partido Que viene por delante Para los dos Hablábamos recién Con la Sarte Gonzalo Fierro Ahora en la línea De cooperativa ¿Cómo estás Gonzalo? Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí que llegó El momento de hablar En propiedad De la U En semanas anteriores Se había instalado El tema Pero no tan fuerte Como va a ser ahora Pese a la para Que hay por la selección Sí, la verdad Que ya Ya queda muy poco Ya Y como tú dices Ahora ya se puede hablar De lleno De lo que es el clásico Sabemos que ahora En esta semana Me fudo Porque juega la selección Pero siempre me he interesado En que en dos semanas más Tenemos Un bonito desafío Ahí por delante Para el momento En que te toque Iniciar Seguramente Si no pasa nada extraño En la titularidad De Colo Colo Ante esta Universidad de Chile De las Artes ¿Qué te preocupa De ellos como rival? ¿Su principal fortaleza? No, que un equipo Que está haciendo las cosas bien Un equipo que Tiene una idea de juego Ya hace bastante Partido atrás Creo que han estado Sólidos durante este semestre Y la verdad Que por algo Son los punteros Así que Nosotros esperamos Ganar Esperamos Acortar distancias Que es lo importante Esperamos Seguir con la racha Dentro de este tiempo Que la 1 Va en el Monumental Sería lindo Ganar Y quedar a dos puntos Faltando Fechas por delante Donde Ambos tenemos Partidos difíciles De jugar todavía Y sería lindo Llegar a A perder el título A la última fecha Sí Ayer en un partido Duro Gonzalo Vecchio En algún Al final del partido Dijo Bueno Y también lo dijo Tito Tapia Cambiamos la manera De jugar Más corazón Más garra Más fuerza Mira la verdad Que yo ayer Después del partido Lo dije Hay veces Que Que lo importante Es ganar Nosotros habíamos jugado Muchos partidos buenos Con la Odeconce Con nuestro equipo Y nos sumábamos Este partido Teníamos que sumar La 3 Y era lo que íbamos a buscar Sabíamos que La Odeconce Es un equipo Que hace mucho tiempo Gol a gol Le juega bien Le juega distinto Le gana Lo deja fuera De torneo El primer campeón No quito el invicto Ahora si no ganaba Ayer No podía dejar fuera De carrera Por el título Había muchos Factores Que se pueden complementar Ayer En caso De que Nos sumáramos A 3 Creo que Ayer Mostramos jerarquía No hicimos Un partido Vistoso Pero si hicimos Un partido Muy inteligente Y a lo mejor Coincido un poco Con lo que dice Híctor Con lo que dice Emiliano Cambiamos la forma A jugar Mostramos más corazón A lo mejor Nos dedicamos A jugar De igual a igual A lo mejor Un poco Esperando Al rival Se equivoque O tenerle espacio Para contragolpear Y resultó Lo importante Que ganamos Tomamos la 3 Y eso es lo que llamamos Buscar ¿Y en ese sentido Es aplicable al clásico El mismo concepto? No No Creo que Este partido Que jugamos ayer Era un partido Distinto Porque como te dije Entendrón Que Un equipo difícil Un equipo que Sin mucho A lo mejor A Colocó Lo complica Pero En este caso No Ahora nosotros Al clásico Todos sabemos Lo que significa Lo que Jugar Un partido De esta magnitud Tenemos que estar A la altura Somos nosotros Los que estamos En casa Con nuestra gente Y somos nosotros Los que necesitamos Buscar los 3 puntos Creo que a lo mejor La U sacando un empate O O ganando Ellos quedan Mucho mejor posicionados Para nosotros Y alargan la distancia Que hay Nosotros tenemos Que aportar distancia Tenemos que ganar No podemos Sumar de a uno Si no tenemos que Sumar de a tres Para eso nosotros Somos los Los que tenemos Que buscar el partido Gonzalo Yo no sé Una sensación Una sensación personal Nomás a lo mejor Pero El hecho de que ayer Empezaran con Claudio Maldonado Al lado de Pavés Me pareció a mí Que los hizo sentir Más seguros Y cuando el equipo Ha jugado con ese tándem A veces hay Más libertades Por ejemplo Los laterales Que es el caso Que a usted Le toca directamente Yo no sé Si lo sintió así En la cancha ayer Y si eso es Homologable A empezar Ante la U Jugando a sí mismo La verdad Que los esquemas Que hemos ocupado Este semestre Con dos delanteros Con tres Con tres Con tensión O con dos La verdad Que no ha funcionado Hay partidos Que nos han dado El resultado Por motivo extra Pero sí No ha funcionado A lo mejor Lo que el Sporting Quiere Esta semana Tocó jugar a Claudio Nuevamente Creo que Claudio Nos ha sentido Muy seguro En el mes Porque Claudio Ya sabemos Las características Que tiene Es un jugador Que siempre está Centralizado Y está siempre Bien ubicado Y a lo mejor Le da un poco Más de libertad A Esteban Y al pájaro Para que se pegan Sumar al ataque Y lo mismo Para mí Como lateral O en este caso Sebastián Ayer Le tocó O a Jan Que a lo mejor Seguramente le va a tocar En el clásico Tener la libertad Es suficiente De ir Y no preocuparse A lo mejor Tanto la marca Porque sabemos Que atrás Hay compañeros Que lo hacen Muy bien Así que Creo que El funcionamiento Que Claudio Nos da a nosotros Es positivo Y ojalá Pueda seguir De la misma forma Como te digo Tenemos que Estos partidos Sumar Y el que viene Con mayor razón Normalmente Quienes van Al Monumental Por diversas Consideraciones Modifican Procedimientos Esquemas ¿Tú piensas Que la U Puede hacer eso También? Puede quizás Mover alguna pieza Pensando en las Características De ustedes? No sé No sé Que estarán pensando Ellos La verdad Que Tienen jugadores Que están lesionados Pero eso Creo que a nosotros Independiente Es un clásico Nos enfrentamos Al puntero Si van en el primer lugar Y con la diferencia Que van es por algo Así que nada Nosotros vamos a tratar De hacer nuestros juegos De buscar La mejor gente Para enfrentar Ese partido A la altura Que significa Ganar los tres puntos Que es lo que necesitamos Y ya después Del partido Hablaremos Si estuvo bien O no El esquema O los jugadores Que estuvieron ahí Dentro de la cancha Si en el semestre Pasado a ustedes Les tocó tener la ventaja Y administrarla Ahora la tiene la U Es más difícil Venir de atrás Gonzalo Me imagino La lógica Lo indica así Pero digamos Para ustedes Este es el Es el Gran partido Como para Como para decir Si podemos Darlo vuelta El torneo Pese a que aún ganando Quedarían a dos puntos Obvio 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 Que primero Lo importante Era ayer Sumar Y por eso Terminamos Tan contentos Por sumar A Teo Porque si no sumamos Podía alargar La distancia La U Y el campeonato Se nos habría Escapado De la mano Pero Pero si Es difícil De repente Cuando un equipo Está sólido Cuando un equipo Llega cinco puntos De ventaja Viene jugando bien Pero bueno Ahora lo importante Para nosotros Es que este partido Como tú dices Es el partido Que tenemos que ganar Si o así Y lo vamos a hacer Creo que La convicción está Las ganas están Creo que todos Estamos conscientes Que este partido El que tenemos Que sumar a tres Porque Quedaríamos a dos puntos Faltando fechas Todavía por delante Nosotros tenemos Talía Pero creo que También tiene talía Un poco más complica Que nosotros Porque tienen que ir A Calama Tienen que ir a Chillán Y eso significa Que a lo mejor Pueden enredar puntos Y nosotros Tenemos que sumar Así que Es el partido Del año Es el partido Lindo para jugar Y es el partido Que nosotros queremos Seguir con esa victoria Que llevamos Hace mucho tiempo Sí Ahí tú hiciste Una proyección Gonzalo De lo que le queda A la U Pero numéricamente ¿Qué piensas tú Del peor escenario posible? Que es perder ese partido Porque Perdiendo ese partido Son ocho puntos Y con posibilidades De que se caigan Creo yo Que queda Poco campeonato Para reaccionar No sé ¿Cómo lo ves tú? Obvio Obvio Que en el escenario Que tú me nombras Para nosotros Sería difícil Y así lo planteamos Ayer también Antes de jugar Con los del Conce Lo conversamos Y si perdíamos ayer La U se podía escapar A ocho puntos Y el partido Que venía Que el clásico Era importante también Pero con ocho puntos Diferencias siempre Era un riesgo mayor Pero ahora Como tú dices Pues si el partido No sumamos a tres Que es lo que no hemos pensado Claro que el partido O sea El campeonato Ya se nos alejaría un poco Faltando A nosotros Se nos acortaría muchísimo más Y a ellos tendrán A lo mejor Dos o tres partidos De margen De no sumar Nosotros el semestre pasado Lo vimos así Jugábamos mejor Con un poco de tranquilidad Porque íbamos Con bastante ventaja Arriba Del otro equipo Y ahora me imagino Que la U De estar pensando lo mismo Por eso nosotros La mentalidad nuestra Es ganar Y no perder Ni empatar Así que En ese escenario Creo que Si los resultados No son positivos Creo que El campeonato Para nosotros Se nos acortaría muchísimo Y podríamos decir A lo mejor Que ya Podría a lo mejor Estar un poco Para la U Adelantado Es Gonzalo Fierro En cooperativa Gonzalo Espinosa De la U Lo perdió El equipo De la Sarte Para largo tiempo Ayer lo echó de menos Podría en una de esas Perder a Canales ¿Cambia mucho La U Con esa baja adicional O no? Mira la verdad Que Lo personal Este semestre No he visto Los partidos De la U No sé No sé cómo ha jugado No sé El tipo de esquema Que tienen Sí Cuando un equipo Lleva muchos partidos Ganando Y conoce un esquema Y conoce a los jugadores Creo que Perder uno o dos jugadores Importantes Dentro de los titulares Siempre Se resiente un poco Nosotros Semestre anterior Cuando nos tocó jugar Con la U En Nacional Y lo ganamos uno cero Perdimos Esteban Antes de ese clásico Y para nosotros Fue Un partido distinto Porque Esteban Para nosotros Un juego muy importante Nuestro goleador Y así como ellos A lo mejor Pueden perder uno o dos jugadores Creo que a lo mejor Lo pueden resentir Ahí nosotros Tenemos que ser inteligentes Y aprovechar eso Porque Cuando hay ausencia Y son ausencias importantes Creo que El equipo Rival por tendencia Tendría que Que Ser aún más Que el equipo Que están enfrentando Ayer se te vio jugar Muy libre Y adelantado Por tu sector ¿Echan de menos Al Chapita Fue en salida En esa zona Que fue buena dupla Contigo? Mira la verdad Que sí José Pedro Para nosotros Y el especial Para mí Es un compañero Ideal En el sector derecho En el sector anterior Jugador que Físicamente Técnicamente Andó muy bien Le tocó partir Por razones obvias Pero en este caso Creo que hay compañeros Que lo están haciendo También de la misma forma A lo mejor no como es Pero sí Tienen otras características Que pueden ayudar Más aún Al plantel Ayer me tocó Nuevamente Joder un poco Más adelantado Por lo mismo Que hablamos anteriormente Que tenía a Claudio Más centralizado Y tapando un poco Las coberturas Que yo hacía Creo que también Tengo un compañero Atrás Que el Kilirich Que está pasando Un momento muy bueno Y eso también Te ayuda mucho De repente A soltarte más Porque se dice Atrás la confianza Que tiene El 100% Y nada Hay veces Que uno también Tiene que ser inteligente Para ver Esos cambios Que hay entre la cancha Poder sumar Poder Quedarse un poco más atrás Poder ayudar A cooperar A marcar Y ayer Y ayer Creo que se dio Un poco La tendencia En la hora De marcar Marcamos Y marcamos Todo bien Y cuando teníamos Que ir al ataque También lo hacíamos Todo bien Gonzalo Fierro En vivo Con Cooperativa Al aire libre Gracias por estos minutos Con los auditores De la radio Que te vaya bien Un abrazo Que estén bien Gracias Y Hatchpuppies Te invitan a estar feliz Por la vida Apostar por vivir el presente Reírnos de nosotros mismos Y compartir Puede ser la fórmula perfecta De la felicidad Hatchpuppies Walk happy Y estar seguro No es lo mismo Que estar protegido Por eso no Te confíes Y conoce los planes De protección familiar De chilena consolidada Por amor a Chile Lo aclararon Acá en Cooperativa Al aire libre Lazarte dice Va a ir a hacer Lo mismo Que ha hecho el equipo Siempre al Monumental Fierro ¿Qué? Lo mismo que viene Haciendo el equipo Pequeños matices Dentro del esquema Eso dijo El profesor Lazarte Fierro dice Lo de la U de Conce Era un partido especial Por eso Alguna concesión Táctica Lo de la U Es otra historia Pato Muñoz Toño Prieto Igual Ochoa No dijo eso No dijo eso No, no, no Usted no quiere creer Que dijo eso ¿Cuántas personas hay aquí? Usted no quiere creer Que dijo eso Es probable Es probable Se le bloqueó ese minuto Nos pasa todo Se llama negación Cuando algo Una noticia es muy difícil Nos dice No, no, no pasó No, porque Lo estoy soñando Respecto de una campaña Anterior Larga No puede ser lo mismo Porque ya sabemos Ya está ultra dicho Le falta un jugador esencial No puede ser Y porque además No se me ocurre Que sea jugar Sea lo mismo Jugar en el Monotar Contra Colo Colo Y que contra cualquier Otro adversario En otras circunstancias Entonces ¿Lo dijo? Ah, ya dijo Sí Lo dijo Escuche mal Vamos a ponerlo Ahora sí Se anuncia un partidazo Con estas declaraciones Claro Quedan Quedan casi dos semanas Para ese partido Y Una serie de circunstancias Se irán aclarando En la U sobre todo Si Osvaldo González Y Canales Pueden estar en la cancha Y en Colo Colo Yo creo que Lo de Paredes Es notable Ayer hubo Ayer no hubo Ayer no hubo un datazo Hubo un chascazo Él dijo José Arnaldo Pérez Dijo 19 puntos Le ha dado Paredes A Colo Colo En lo que va al torneo 19 puntos Goles decisivos Goles decisivos Que terminaron Marcando Qué lindo Pero Uno ve a un Paredes Que no está en plenitud O sea Uno ve a un Paredes Que evidentemente Tiene Tiene sus dolencias físicas Imagínate Pero así Todo ayer Es el que define el partido Así y todo Y lo pudo hacer antes Las más claras Pasaron por él Ahí está Pero Pero Colo Colo Con un Paredes No en plenitud También para este partido Yo creo que Es parte de un análisis Y trascendente ¿Y ayer cómo estaba? Para ti que estuviste en la cancha ¿De 1 a 10? No, no lo vi en plenitud Pero tiene 12 manitos Exactamente 8 puntos 9 puntos De 1 a 10 Yo te diría que ayer estaba en un 7 En un 7 En un 7 Y eso es el gol del trio En su desplazamiento Por eso te digo Pero Pero Por supuesto Yo creo que ahí hay una clave La otra va a ser seguramente El regreso de Bossellu Pero Yo siento que Es un Colo Colo Que está presionado Que está presionado Por factores A lo mejor también Externos de la cancha O sea Ese Como diría un español Un rife rafe Entre el entrenador Y el presidente Uno dijo No, hay que ver Las contrataciones Para el próximo año El presidente Dime Primero en la universidad Concepción Y la cancha Y ayer me llamó la atención Termina el partido Colo Colo Todos celebran Se abrazaban Como si hubieran ganado El clásico Pero una Todo Todo Cuerpo Estaban Estaban todos En la misma Sintonía Paredes Se fue corriendo Solito Solo No se celebró Con nadie Se fue A lo mejor estaba esperando La nómina Por si venía o no Claro Detalles Detalles Que uno no sabe Digamos A dónde A dónde pueden ir Pero no Pero Pero si ayer Vi un Colo Colo Muy combativo O sea A veces se pasaron De la línea Y los reclamos Los cuerpos técnicos Se metían En toda la cancha En un momento Que estaban Marcelo Ramírez Riffo Todo 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 lo reclamaban A los jugadores de ellos A los contrarios Al línea Al árbitro A todos O sea Estaban encendidos Siendo para él El que resuelve Porque finalmente Él el que resuelve Y está la estadística Ahí para demostrarlo ¿Y qué pasa De Pajatito Valdeja Ayer? Para mí El equipo Sigue funcionando Mucho En torno a Bequio Lo que puede ser bueno Si es que hay Si es que ciertas condiciones Se dan O puede ser malo Si es que eso Es neutralizado Porque Ahí el equipo Pierde Pierde brillo Una condición Para que Bequio Ande bien Es que Es que esté Valdez Creo yo Eso es Eso de alguna manera Es primordial Porque es un apoyo Una distracción Y es un relevo En momentos en que Él está marcado Y no pasa nada Hay otros partidos En los que Al no estar Valdez Todo gira un poco En torno a Bequio Y ahí Colo Colo traía Hasta ese partido Y yo creo que lo prolongó En el cap Como una escasez De variantes Que no sean Que no sean Esos Las habilitaciones De esos dos buenos jugadores Entonces yo creo que Ahí hay una clave Una clave que viene siendo Reiterativa Pero que Todavía Hay rivales Que no Que no solucionan Bueno todos los jugadores Tienen una importancia Específica Porque además Derivan en otras situaciones Por ejemplo Lo ya ha dicho Espinosa Yo creo que el jugador Que más sintió ayer La ausencia de Espinosa Fue Villa Porque cuando estaba Espinosa Él era habilitado Rápido Y normalmente En profundidad Ayer cuando Ya le llegaba El balón Era después de otro recorrido Con el marcador Muy referenciado Entonces Tuvo esa Esa condicionante La ausencia de Villa Luce Con el lanzamiento De Espinosa Pero ya no está Ya Como dice la Sartre No hay caso No hay vuelta Y terminó El trabajo Y el amigo de siempre Nos tienta Con un completo Y para un completo Bien completo No hay nada mejor Que una cristal Y vi cerveza Cerveza cristal Refresquemos Lo nuestro ¿El dato? Pelotazo Lo decía Toño Prieto Recién por la presencia de Pared Llegó a 26 goles Por el Colo Colo 2014 Mismo cantidad De tantos Que hizo Héctor Tapia El DT En el Colo Colo 2001 Viendo el siglo XXI Solo 3 jugadores Hicieron más Suazo 47 el 2006 Lucas Barrios 41 el 2008 Y Matías Fernández 39 el 2006 ¿Fue campeón Tapia En el 2001 Con Colo Colo? Con esa cantidad Fue Wander Y llenemos de color Las caletas de Chile Sodimac Home Center Con tu ayuda Llenará de color Las 5 caletas Con más votos Ingresa a ChilePinta.cl Vota por tu caleta favorita Y súmate a esta fiesta De color ¿Los arbitrajes muchachos? ¿Lo hablamos a la vuelta Del corte ¿Les parece? ¿El huachipato Vamos a hablar algo? Se reclama ¿Ah? Vamos a hablar algo Mira Reclaman en O'Higgins Gol de Alejandro López No validado El gol de Chávez Mal anulado Por offside En la Odeconce Gol de Paredes Offside Dicen En la Católica El gol Que no les dieron En un desborde De Mar González Y va a ser autogol De Merlo Que alcanza a sacarla No fue validado Y el gol de Vilche La pelota salió De la cancha ¿Dónde más reclaman? En Arica Penal del Chino Martínez ¿Metió la mano? ¿Cuando disparaba Diego Yarsun? ¿Correspondía cobrar falta? Hartos cobros Discutibles A la vuelta del corte Pero la información De la selección chilena Que ya viene Desde Juan Pinto Durán ¿Dónde, cuándo, a qué hora? A la vuelta La información de la fecha Y mucho más Al aire libre Con ustedes Su majestad El lomo a lo pobre Pobre el que cuestiona El linaje De este reino culinario Un jugoso Y su corte De cebolla Huevo Y papas fritas Una comitiva dispuesta Para recibir A la reina Una cerveza Lager De cuerpo balanceado Y refrescante Para un lomo a lo pobre No hay nada mejor Que una cristal Y mi cerveza Todo suyo, príncipe Cristal Refresquemos lo nuestro Si hay un vino Típico chileno Es el nuevo carmener de gato Porque su cuerpo Es generoso Como nosotros Oiga, compadre ¿Por qué no se lleva Un pedacito de torta Para la casa? Y si se va a llevar torta Llévese un pedacito de carne También Si quedó tan rica Y a esa carne Le falta una ensalada ¿No? Llévese un poco De ensalada también Para que tenga algo Con que acompañar Oiga, y ya que Se va a llevar la ensalada Nuevo carmener de gato Una cepa única Cien por ciento chilena Y tan típica Como todos nosotros Gato Típico chileno Con DirecTV Puedes detener el programa Que estás viendo en el living Irte a la pieza Y seguir viéndolo ahí Sí, claro ¿Cómo no? Y lo que te perdiste En el medio Te lo cuentan Pones en pausa Lo que estás viendo En el televisor del living Y continúas viéndolo En la pieza En el mismo punto Donde lo dejaste ¿Y a dónde llamo? Llama al seiscientos Seis ocho siete Ocho siete ocho siete Y aprovecha planes HD Desde veintiún mil Cuatrocientos noventa pesos DirecTV Te cambia la vida Comenzó campaña Del corazón contento En la Araucana Para todos nuestros Pensionados afiliados Buenos consejos Dejar el sedentarismo Y comenzar a moverse Permiten mejorar La calidad de vida Y pone a tu corazón Más saludable Mejores beneficios En la Araucana Te entregamos hasta cinco Consultas médicas Con cien por ciento de reembolso Para hacer uso En red médica y dental La Araucana Y un ochenta por ciento De descuento En medicamentos Cardiovasculares genéricos En farmacias ahumada La Araucana Tiene buenos consejos Y mejores beneficios Para ti Para saber sobre las condiciones Ingresa a laaraucana.cl La Araucana Lo nuestro Es todo para ti Escúchame Y que nunca se te olvide Juro de corazón Que te llenaré de flores Todos los días Te mereces eso Y más Nuevo camión Chevrolet NPR 715 Para Joaquín Dueño de la florería Eden Es lo más lindo Que le pudo pasar Un camión pensado Doscientos por ciento Para tu negocio Con motor de ciento Cincuenta y cinco HP Capacidad de carga De cuatro mil Trescientos cincuenta Kilogramos Cómodo, seguro Y mucho más Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Se reanudan las acciones Al aire libre Ya está listo Para seguir la jugada En directo Para todo Chile De vuelta Pero para ir de inmediato Hasta Juan Pinto Durán Porque vamos a hablar De la selección Chilena de fútbol Con el caso De Gustavo Canales Ayer se le salió El hombro En la cancha Y van poquitos minutos De partido, ¿no? Como ¿Cuántos dirían? Aún ¿Diez minutos? Menos Menos de diez minutos Violento faul Porque también Hay que decirlo Pero Exactamente Puede ser Menos de diez Ya Volvió Jugó el partido Pero ahora No está en condiciones Jugó Igualmente limitado Faul de mesa, ¿no? Sobre todo En el juego aéreo Tuvo que Limitarse Bueno, es obvio Si no Y bueno Pero siguió jugando Hasta el final Y bueno Sin fortuna Por supuesto ¿Considerablemente Disminuido Dirías tú Pato Muñoz? Sí, disminuido Lo que pasa es que Hace ciertas cosas Propias de él En las que da la sensación Casi como si Prescindiera De eso No sé si se acuerdan Del giro Del tiro en el palo Posterior a la misión Con un momento Con mucho dolor Hay otras cosas Que no las puede hacer O sea, en libertad Podía ser Pero apenas Tenía la posibilidad Del rocio Pero sí hizo la jugada El segundo gol Ah, claro Que la aguantó al medio Y abrió para corteza Bueno, ahora Están jugados los daríos ¿Le hicieron un examen Para terminar esto? ¿Bastó con el informe médico Que vino desde la Universidad de Chile Para su marginación De esta nómina de la roja Ernesto Contreras Allá en Pinto Durán? No No hubo examen médico todavía Claudio Sí llegó a Canales A Pinto Durán Bien temprano A las 8 de la mañana Ya estaba El delantero De la Universidad de Chile En el complejo De Avenida Las Torres Fue examinado Sí, por los médicos De la selección chilena Dentro del recinto Y a eso De las 8.45 Se toma la decisión De que Canales No, no podía estar En esta nómina De la selección Se va de Pinto Por delante A las 9 de la mañana Y ya a eso De las 9.30 Se da a conocer Que Ángelo Enríquez Será el reemplazante De Gustavo Canales El diagnóstico preliminar Luxación De hombro derecho Producida El día de ayer En el partido Con Arica Pero que tenía un antecedente previo En la semana Ya se le había salido El hombro a Canales En una práctica Ayer Fue algo Más serio Pudo terminar jugando Gracias a analgésicos Que le dieron Durante el día Pero no está No está obviamente En su mejor forma En la tarde Le van a hacer los exámenes A Canales Pero ya A la gente De la Universidad De Chile Para ver la cuantía De la lesión Y también saber Si van a poder contar Con él Para el clásico Con Colo Colo Aunque la Sarte Ya adelantaba En cooperativa Que sí va a ser Aunque hay que determinar En qué porcentaje Va a estar Canales Para ese partido Ante Los Alvos Pero estuvo Solo 35 minutos En pintura Suficiente Para que se dieran cuenta En el cuerpo médico De la selección De la lesión De Ariete Y acá ya se habla Que es bastante difícil Que vuelva a ser Considerado Canales Es infortunio Claro Pero se veía Esta como su última Gran opción Muchachos Para convencer A San Paolo Claro No alcanzó A sostener Un solo entrenamiento Bastó con Su visita El informe Seguramente Y listo Desafectado Canales Entre Enríquez Y Igor Ochoa O sea Para mí Enríquez De haber estado Desde el comienzo Más allá De este infortunio De Canales Entiendo que es un jugador Es un potencial Un hombre Que San Paolo Le puede sacar El partido Y que además Tiene condiciones Pero bueno No lo habían llamado Justamente Yo creo que ahí está el punto O sea San Paolo Hoy día no busca potenciales Busca realidades directas Ese es el problema Hay competencias Directas muy rápido 2015 2016 Dos Copas de América Y hay facilidad O sea Nunca buscar entonces Algo distinto O sea Después de Copa América Quizás O sea El final eliminatorio No El sentido de selección De jugador Es Un minuto El sentido de la selección De jugadores Yo creo que el entrenador Cree que Digamos Ya No es que puede ser Este jugador Vamos a probarlo No, no O sea El que viene Es porque ya está Bueno A mí me quedó una frase San Paolo Dijo Este plantel El que llevó al Mundial Ya está entrenado Para la alta competencia Ya está Está entrenado Está listo O sea Y los otros Bueno Ahí fue cuando dijo Bueno Hay que ver en las ligas Donde juegan Hay que ver A lo mejor Metemos un partido En la selección Sub-23 Bueno Ahí Ahí dio la señal Para mi gusto Bueno Para mí Yo no quiero Es que no puedo Yo entrar a discutir Eso que me dices tú Porque es Tú estás haciendo Una especie de interpretación Muy propia Me imagino Muy acertada De San Paolo Pero yo lo vi jugar A este muchacho El otro día Un partido A ver Contra el Celtic Cuando entró Ya No sé No sé si ese partido Digamos Está tan lejos De una exigencia Comparable Al torneo chileno Pero por eso A lo mejor Ahora lo Ah bueno Dijo bueno Está dando pasos Ah está dando pasos Ahora lo de Canales Si es Bueno Toño ¿Pero te puedo decir algo? Sí Yo creo que Con San Paolo Sin San Paolo Hay jugadores Que son mejores que otros Y los entrenadores En alguna medida Tienen que definirse sobre eso Siempre los entrenadores Corren un riesgo Al seleccionar Pero Deben creer en el potencial De un jugador Yo no estoy diciendo Que vaya a ser poco menos Que un potencial A seis años No Si El potencial está Se lo desarrollan Y evidentemente La respuesta Tiene que estar Luego Yo creí que para él Enrique entraba ahí Bueno Sí Lo que pasa es que uno Con Enrique La temporada pasada Fue de intermitencias Yo creo que también Todo eso le fue jugando No fue al mejor equipo Que estaba Con una opción de quiebra Directa Cambió cuatro veces O cinco veces El entrenador Bueno Hoy día está acusado De haber comprado partido Y todo aquello O sea toda una historia No El Zaragoza Ah ya Entonces ahí hay varias Pero ¿Qué tiene que ver eso? Bueno a veces eso también Te puede Que No jugó mucho No jugó mucho O sea no jugó mucho Perdona Fue un equipo difícil Tú mezclás todo El caso del Zaragoza El caso del Zaragoza Es la temporada 2011 Que tiene que ver en Enrique Pero está Está en Inglaterra El equipo estuvo todo el año Con la quiebra En la puerta Con cambios de entrenadores Continuos No se le dio una continuidad No se le dio el desarrollo Del juego Y a lo mejor justamente Como tú dices A lo mejor Vieron esos Veintitantos minutos Que jugó contra el Celtic Que era un equipo Un partido más exigente Y a lo mejor Quedó ahí En la antesala Como para poder ser considerado Pero lo de Canales Es increíble No no Por una u otra La selección No se le acerca Está quemadísimo No pudo Ser parte de la práctica Ernesto Contreras Todavía ahí en Juan Pinto Durán Se van a seguir sumando Jugadores al entrenamiento Ya de la tarde ¿Alcanzan? Sí, alcanzan Sí Mira, pasemos lista Fueron quince Los que estuvieron trabajando Hoy durante Unas dos horas En Juan Pinto Durán Están La gran mayoría Allá afuera Porque Es unos días flexibles Van a entrenar en la mañana Pueden salir a almorzar Tienen que estar de vuelta Así a las cuatro de la tarde Porque a las cinco Comienza la segunda práctica Eso va a ser así Hasta el día miércoles Ya ese miércoles En la noche Después de una actividad Que hay en la NFP Donde se va a premiar Con un carnet vitalicio Para ingresar a los estadios A todos los futbolistas chilenos Que han jugado un mundial Son cerca de ciento dieciséis Que van a estar En esa ceremonia En Quilín El día miércoles En la noche Después de eso Los jugadores ya quedan Concentrados Para irse El viernes Perdón El jueves A Valparaíso Donde van a pernoctar Para esperar el partido Ante los peruanos Estuvo entrenando Durante la mañana Claudio Bravo Yoni Herrera Diego Sánchez Los arqueros Charles Aránguiz Eugenio Mena Jambos Seyur Juan Delgado Sebastián Martínez José Rojas Marcelo Díaz José Pedro Pedro Pablo Pablo Hernández Pedro Pablo Hernández El gato Silva Enzo Rocco Y Alexis Sánchez Esos fueron los quince Que estuvieron Bajo las órdenes De San Pablo Yo quería preguntarte No sé cómo le cae eso Al cuerpo técnico Tienen la chance De decir Mire Bajo mi disciplina No pasó nada Por ende esto Se mira O se soslaya O tendrán algo Que opinar Yo no sé si saben Si están enterados Y si van a tomar Alguna decisión No tienen que estar enterados No hemos tenido contacto Con ellos Pero de acuerdo A cómo se ha manejado Este cuerpo técnico Si no es en su disciplina No va a haber Ningún tipo De sanción Contra Contra Esturo Vidal Ni alguna conversación Te lo digo Porque Los hechos Que acontecieron En el mundial Quedaron ahí Y eso Se hizo Borrón y cuenta nueva Así que Esto de Vidal Que no fue Ni siquiera Lo de la selección No creo Que traiga Alguna repercusión Para el volante Acá Acá la selección Al menos Bien Tienen que seguir Integrandose jugadores ¿Cuántos faltan aún? A ver Se tienen que integrar Bueno Ya están en el país Van a trabajar En la tarde Mauricio Isla Que llegó Hace un Un rato Va a ser uno De los que va Va a integrarse Al trabajo Se me va el nombre Con quien Con quien arribó Isla Que lo hizo Con Eduardo Vargas Con Vargas Con Vargas Sí, con Vargas Isla y Vargas Van a estar en la tarde Y mañana Ya se espera el arribo De Rodrigo Millar De Gary Medel Arturo Vidal Carlos Carmona Gonzalo Jara Y Angelo Enríquez Todos ellos llegando Durante la mañana Para ya Durante la tarde Del martes Tener a todo El plantel completo Para afrontar Este partido No se va a llamar Reemplazante De Mico Albornoz Que salió lesionado En la Bundesliga Cuando su equipo Caía con el Bayern Una más para ti Ernesto Antes de la pausa Yo sé que es muy temprano Todavía que recién Se juntan los seleccionados Pero quizás ya está La información Como pasó En la anterior fecha FIFA Equipo A Estelar Estelarísimo Todos los nombres El viernes Ante Perú Se puede presumir Y algunos matices Nombres nuevos Que se yo Ante Bolivia El martes próximo Si La idea es con Perú Plantar un equipo A Entonces esa es la idea Similar un poco A lo que A lo que pasó En la gira En Estados Unidos Donde el primer partido Con el rival Más fuerte Fue Fue equipo A Y después También por los compromisos De los jugadores En Europa Se matizó un poco Todavía que con Perú El viernes Van a estar todos Y quizás ya con Con Bolivia El martes Va a haber un Un mayor Número de De rotaciones Para verlos a A todos En esta En esta doble pasada De partidos amistosos Y las ligas europeas El básquetbol El fútbol americano El tenis El golf Y todos los deportes Que te gustan Se viven con DirecTV Nadie te da más en deporte DirecTV te cambia la vida En línea lo que decía Ernesto Contreras Bueno Claudio Brau Está pasado a récord Porque ya los bateó Algunos con el Barcelona Este viernes Con Chile Llegaría a 85 partidos ¿Cómo está? A récord Pasado a récord Claro porque este viernes Si juega contra Perú Va a batir el récord De el jugador Con más partidos En la historia de Jaratras A Lionel Sánchez Después de casi 40 años Otro te diría Está tapado en récord Está tapado en récord Está tapado en récord Ernesto Contreras Gracias Saben que te vaya bien Ahí en Pinto Durán Menos mal que no me dijeron Aquí estaba pasado Yo me sé Que ya por ahí No alcanza No alcanza a llegar El ano La jornada empezó temprano Y se comprende No te preocupes Estoy tapado en calor Sí me imagino El récord de Canales ¿Cuántas veces ha ido Pinto Durán Y tiene que salir? Qué lástima Lo del mágico Sería un prietazo No, no Oye No, no Sería un sástima Un jugador Digamos que Pero ese no es un récord Que tenía Sí, pero un récord Un registro Lamentable El destino Lamentable Y la solución integral En perfiles galvanizados Y accesorios para construir No ampliar Se llama Formacón Descubra más En www.formac.cl Formac Valor en acero Nuevo camión Chevrolet NPR 715 Un camión pensado 200% para tu negocio Conócelo En tu concesionario Chevrolet más cercano Camiones Chevrolet Con tecnología Y su Sula Pausa A la vuelta Desde el aeropuerto Llegan las primeras voces De los seleccionados nacionales Que enfrentarán entonces El viernes A Perú Y el martes próximo A Bolivia Equipos Figuras Tabla de posiciones Toda la información De la apertura Ya vuelve Al aire libre Atención chilenos de corazón CHI Sí LL Sí, sí, sí LL Son carros de Chile Este país está lleno de figuras Que hacen bonito a Chile Futbolistas Artistas Y maestros pintores Que eligen tricolor Por ellos Un CHI Porque el mundo Nos está mirando Chile Punte bonito Tricolor Pintemos Chile lindo Tenemos una Chell Donde todos son bienvenidos Bienvenido el que pasa A primera hora Y el que pasa después De una noche larga Los que quieren cambiar aceite Revisar niveles La presión de los neumáticos Limpian los vidrios Lavar el auto O reponer filtros Y los que no quieren revisar nada Pero les encanta pasar a Chell Bienvenidos todos Porque en Chell Queremos que te sientas bienvenido Tenemos nuevas estaciones de servicio Nuevas tiendas UPA Nuevas naves de lubricación Y nuevas máquinas de lavado Con la misma amabilidad de siempre Bienvenido a Chell Las marcas Chell Son utilizadas por NXSA Bajo licencia otorgada Por Chell Brands International AG Hola compadre ¿Cómo están? Yo bien Oye y tu señora Bien Cada día más linda Y tu hija Bien Regresa este año Oye y tu hijo Bien Ese ya está trabajando Y tu conchito Bien Creciendo y creciendo Oye y tu viejo Bien Como role Cuando sabes que estás protegido La vida se ve diferente Por eso te invitamos a conocer Nuestros planes de protección familiar De chilena consolidada Un gran apoyo Para vivir tranquilo En las malas Las buenas Y las mejores Chilena consolidada Por amor a Chile Nissan Indica la hora En cooperativa 3.17 minutos 3.17 minutos Nueva Nissan NB350 Todas las cargas Parecerán Más pequeñas Carga con todo Gracias a su espacio De 9,2 metros cúbicos Según versión Que te permitirá Llevar cargas más grandes Encuéntrala en la red De concesionarios Nissan en Chile Nissan Innovation El mejor equipo Ya está de vuelta Al aire libre En cooperativa Continúa Lo consigna El sitio electrónico De cooperativa En su sección De deportes Cooperativa.cl Que por ahora Sobre el parte médico Fíjate Del piloto Jules Bianchi Que sufrió Este grave accidente En el gran premio De Suzuka En Japón Fórmula 1 Es muy escueto Pero dice Que permanece En estado Muy grave Pero estable Esto lo informó El responsable de prensa De la Federación Internacional De Automovilismo La FIA Mateo Bonciani Informó al equipo Marucia De que el estado de Bianchi Es muy Muy grave Y ha precisado Eso sí que está Estable Más detalles De esta nota Y de cómo evoluciona El piloto Jules Bianchi Los encuentras ahí En www.cooperativa.cl Si este jugador Le pone color Porque sabe que a Chile Lo están mirando Chile El mundo Te está mirando Tricolor Pintemos Chile lindo Lunes 3 con 18 minutos Todavía no ves Los goles De la décima fecha Del campeonato Lo estoy viendo yo ahora Y de la novena De la primera vez Oiga Corren muy bien www.cooperativa.cl Slash goles Hoy Y lo vamos a hacer así Los días lunes Te estamos preguntando ¿Cuál es el mejor gol De la fecha? Si no los viste Llegaste tarde Estabas haciendo otra cosa Viste otra cosa En la tele ayer Ya pues ahí están En cooperativa.cl Disponibles desde la mañana De cada lunes Pelotazo La gente participa Claro Como Roberto Encuentra que el gol De Maturana Para el 2 a 1 De Barnecha Sobre Cobreloa Es el golazo De la fecha 10 De la apertura Además digamos que En nuestro sitio En cooperativa.cl Te invitamos a que participes Del ranking de goles Te proponemos 5 alternativas Lo vas a encontrar Muy fácilmente En cooperativa.cl En la parte baja Voy a ingresar Precisamente para leerlos Aquí está Ranking de goles Los puedes compartir Por tus redes sociales Pero por supuesto En Twitter En Facebook Están ahí Mire Rodrigo Díaz El del Rengo Díaz Está como Como opción 1 Rodrigo Díaz De Deportes Iquique Leonardo Valencia Tiro libre De Palestino Tiro libre Aquí lo estoy viendo Patricio Rubio Esa es la tercera opción Ahí está El primero Que hizo Claro Y cuarta opción Gabriel El Demonio Mendes De Cobreloa No es tan enorme No es tan jerarquizada Son 5 opciones que ponemos Y la quinta Nicolás Maturana De Barnechea A Cobreloa Esas son las opciones Que tenemos Rodrigo Díaz Leo Valencia Pato Rubio El primero Gabriel Méndez Y Nico Maturana El segundo Que le marcó a Cobreloa A mí me gustó No está El de Carrasco El de Carrasco El de Bryan De Sobrepique Que me gustó por la jugada También lo puede ver Sobre el final del partido Pablo López Tuvo la categoría suficiente Para Pasar por la izquierda Y sacar el centro A la carrera Que para mi gusto Es el peor Para los defensores Y que medido Porque se la puso justo Pero bueno Se me gustó a mí Yo marqué mi preferencia Lo hice en Twitter Y voté dos veces ¿Votó dos veces? ¿Se puede? Sí ¿Cómo? Primer voto Se lo dio el Demonio Mendes De Cobreloa Y el segundo Es que lo de Leo Valencia La técnica Le tomó dos pasos De distancia al balón Pasó justa por arriba Golazos todos Ahí está Ranking de goles En cooperativa.cl Comparte tu gol favorito Jugar con Experto Mobile Es único Como un partido único De Experto Descarga la aplicación Y juegue Voces de la selección chilena De fútbol El repaso completo Manfred Schuacher ¿Quiénes pasaron hoy Por el terminal aéreo De Santiago? A ver Los que pasaron Fueron diez Charles Aranquis Y Eugenio Mena Bien temprano Desde Brasil Luego ya cerca De las ocho Ocho y media de la mañana José Pedro fue en salida Pedro Pablo Hernández Francisco Silva Enzo Rocco Alexis Sánchez Marcelo Díaz Y a eso del mediodía Mauricio Isla Y Eduardo Vargas De esos diez Pasaron ante la vista De la prensa De la gente que está acá En el aeropuerto Solo cuatro Y hablaron apenas dos Uno de ellos José Pedro El chapita fue en salida Quien se refiere A estos amistosos Con Perú y Bolivia Sí, obviamente Siempre ha sido importante Estar Partido amistoso Igual lo tomamos Como preparación Para lo que viene El otro año Así que sirve mucho Para seguir Consolidándonos Como grupo ¿Es importante también Que sean equipos Sudamericanos Los rivales Pensando en Copa México? Creo que son rivales Que nos conocen Que van a ser difíciles Y que nos van a exigir Como lo han hecho El resto de los equipos ¿Siempre está activo Con Perú Con Bolivia? ¿Son como partidos Apartes? Sí, son partidos especiales Y que se viven así América en el horizonte Se va a jugar En nuestro país Ese torneo Y así dice José Pedro Fuenzalía Que es una oportunidad Y también una responsabilidad Enfrentar este torneo En nuestro país Estamos bueno Acá en Chile Que también es bueno Con rivales Que vamos a enfrentar En este campeonato Así que sirve mucho Para la operación Bueno, en Chile Es importante Un respeto con la gente Sí, también Siempre es lindo Y estos partidos Ir a A Coquivo A jugar a Valparaíso Creo que son Partidos que para nosotros Son muy interesantes Y también Enfrentó los micrófonos En el terminal aéreo Pedro Pablo Hernández El volante Del Celta de Vigo De España ¿Quién habla de estos Amistosos anteperonos Y bolivianos? Sí, la verdad Contento Volver acá Preparado para Para lo que no se espera Y bueno Ojalá Ojalá pueda hacerlo Lo mejor acá ¿Qué te parece Los rivales Pablo? No, parece Los rivales Fuertes Donde Creo que todos Tienen que buscar Su propio juego Y bueno Es importante Este tipo de partidos Para saber Para que están Eso entonces Con los seleccionados Nacionales Que ya arribaron Mañana Ya lo decía Ernesto Contreras Llegan Arturo Vidal Gary Medel Carlos Carmona Gonzalo Jarre Rodrigo Millar Y Ángelo Enríquez Y ya están en nuestro país Están por salir En los próximos minutos Los seleccionados Peruanos Del medio local También Paolo Guerrero Mañana se van a estar Integrando los jugadores Del Perú Que actúan En el viejo continente Para armar La escuadra de Pablo Vengo este De cara al amistoso Del viernes En Valparaíso Ante Chile Manfred Schwager En el aeropuerto Todavía quedan entonces Jugadores seleccionados Por llegar Hasta más rato Manfred Hasta luego Y más de un millón De personas Han aprendido De educación financiera Conletragrande.cl Aprende tú también Con interesantes programas Y cuatro entretenidas series En conletragrande.cl VCI Somos diferentes Igor Ochoa Toño Prieto El pato lo decía recién En el bloque anterior Lo de Vidal Pasará alguna cuenta Le traerá algún coletazo A Arturo En la selección O nada No, ninguno ¿No? Es otra disciplina O sea, tal como lo dijo Ernesto No opera con un Un sentido Extensivo De la De la disciplina O sea, si algo le pasó A Vidal en el club Me imagino que el club Lo va El club ya Lo sanciona Deportivamente al sacarlo Lo sanciona con la multa Y está Ahora, a mí No me deja de llamar la atención Que Un jugador A la altura De todo lo que le ha pasado A Arturo Vidal Con casos de indisciplina En la selección Todavía No aprenda Cuando se puede Y cuando no Nadie está diciendo Que no puede nunca Sino que es definir Los momentos Porque Juega en la noche Juega Me voy de mambo En la noche Termino a las 5 de la mañana Juego el domingo Con la Roma Con la Roma No sé Me parece que Bueno, yo creo que el único daño Se lo hace él a su carrera Nada más Él se hace Él, digamos Estos son antecedentes Que hoy día Figuraran en todos lados Y seguro Aparecerá el video De la cosa Hay fotos por ahora Por supuesto Pero Sí No es sagradable Yo pensé que Toda esta instancia Había quedado superada Luego De lo que se vivió En el ciclo De la selección Donde hubo un exceso De todo aquello Por cada una De sus responsabilidades Individuales Aquí es donde Volvemos siempre a lo mismo Que es culpa de Alegri Que Vidal No Como aquí en Chile Se le cargaba a Bori Son individuales las conductas Las conductas son individuales El tema de discordia Fue la chiquilla Otra vez Ah, una chiquilla Una chiquilla Otra Una chiquilla Sí Una chiquilla albanesa Precisa la prensa en Italia Que además Recuerda El capítulo Disciplina de Vidal En la selección La última pausa Queda al aire libre En cooperativa No te muevas Al aire libre En cooperativa Y avuelve Con más información Del fútbol nacional E internacional Comenzó Campaña del corazón Contento en la Araucana Para todos Nuestros pensionados Afiliados Buenos consejos Dejar el sedentarismo Y comenzar a moverse Permiten mejorar La calidad de vida Y pone a tu corazón Más saludable Mejores beneficios En la Araucana Te entregamos Hasta 5 consultas médicas Con 100% de reembolso Para hacer uso En red médica y dental La Araucana Y un 80% de descuento En medicamentos Cardiovasculares genéricos En farmacias ahumadas La Araucana Tiene buenos consejos Y mejores beneficios Para ti Para saber sobre las condiciones Ingresa a laaraucana.cl La Araucana Lo nuestro Es todo para ti La felicidad No es hacer lo que uno quiere Sino es querer Lo que uno hace Hush Puppies Te invita a andar Feliz por la vida Hush Puppies Walk happy Que rico el día Para estar en el parque ¿Cierto? Si que buena idea Fue venir Mi amor Mira lo que será en el diario En claro El plan multimedia 2,4 gigas Está a 24,990 pesos Y si nos portamos Queden solo 24,000 pesos mensuales Mi amor Hey ¿Dónde estáis? Cámbiate a claro Ven por tu plan multimedia 2,4 gigabytes Por solo 29,990 pesos mensuales Y si te portas a claro Llévalo por solo 24,000 pesos mensuales Por un año Más un increíble Sony Xperia M2 Con cuota inicial 0 pesos Y compatible con 4G LTE Con claro Es posible Estuve revisando los números De este año Y la verdad es que estamos Muy por debajo del año pasado Tenemos que incrementar las ventas Y para eso con Ricardo Me preparaba una presentación Ricardo Por favor Un experto juega y gana En cualquier cancha Desde ahora puedes apostar Con experto desde tu celular Descarga la aplicación de experto A tu dispositivo móvil Regístrate Y apuesta ahora Experto Mobile Juegue El stock más amplio Precios bajos garantizados Y el circuito más rápido de compra Sea cual sea la próxima obra en madera Su mejor socio es Sodimac Constructor Porque miles de especialistas saben que junto a nosotros Su negocio crece más Todo lo que necesita en maderas y tableros Está en Sodimac Constructor 28 grados 28 grados en Santiago Resumen al aire libre Da lo mismo Martín Lazarte Entrenador de la U No se obsesiona con la mala racha azul Frente a Colo Colo En el Monumental Yo la última vez que fui al Monumental Gané O sea que a mí personalmente No me atañe el estadista Nosotros es un partido Que tenemos que tratar de ganar Como todos Ahora si nos vamos a poner a pensar Que hace 19 años No sé cuántos años No sé cuántos partidos Se hace imposible Digo no Nosotros tenemos que tratar de ganar Es un partido complicado Y al otro lado Son interpretaciones No, no, no La primera frase Es una interpretación periodística Por ejemplo esta que le va a encantar Esta que le va a gustar a usted A mantener la sana costumbre El capitán de Colo Colo Gonzalo Fierro Y los 13 años Alvos ganándole a la U En el Monumental La interpretación La convicción está La gana está Creo que todos estamos conscientes Que este partido Que tenemos que sumar a tres Porque quedaríamos a dos puntos Faltando fechas todavía por delante El partido del año El partido lindo para jugar Y el partido que nosotros queremos Seguir con esa victoria Que vivíamos hace mucho tiempo Ya están casi todos 15 seleccionados Trabajan en Juan Pinto Durán Pensando en Perú Y en Bolivia Chapita fue en salida ¿Cree que estos amistosos Van a servir mucho? Sí Yo también creo ¿Para la Copa América? Sí Exacto Son vitales Son trascendentales Sí Tres y media de la tarde Al aire libre en cooperativa Y con la última contratación El equipo está completo Conoce la nueva silicona neutra De Agorex Agorex líder en soluciones Nos vamos Que les vaya muy bien Igor, Pato A luego Toño Prieto Pelotazo Son dos semanas Chao Tres y media Chao Nos une la pasión Por el deporte Usted Y el equipo De Agorex libre En cooperativa Estuvimos reunidos Con la información Del deporte Nacional e internacional Presentaron Orban Agorex